¡Es una O! ¡Es una J! ¡Es una O! ¡Es una O! ¡Es una O! ¡Es una Vita! ¡Rojo! ¡Más fuerte! ¡Rojo! ¡Más fuerte! ¡Rojo! 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 ¡Vamos, Rojitos! ¡Eche de ganas! ¡No te abrigues! ¡Vamos a ganar! ¡A este campamento venimos a ganar! ¡Y todos los equipos perderán! ¡Ya que se vengan! ¡Ya que se vengan los azules! ¡Porque los Rojitos van a ganar! ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, cómo me quiero! ¡Ay, ay! ¡Soy un Rojito! ¡Ay, ay! ¡Y no me importa! ¡Ay, ay! ¡Lo quemadillean! ¡Y les vamo, alay! ¡Sí! ¡Chiqui, te busco un bonito! ¡Chiqui, te busco un bonito! ¡Chiqui, te busco un bonito! ¡Chiquiti, te busco un bonito! ¡T15, kapita! ¡Lassu! ¡Mostra! ¡Woo! ¡Oh, no me importa! ¡Aaah!